Ahorita me voy a bañar, abrí calentó agua, nosotros ahorita hemos calentado agua en un bote porque ahorita no sirve el bol y ya hay que arreglarlo, bueno más bien ya hay que comprar otro, ya no sirve, ahorita estamos calentando agua en un bote con una resistencia, yo sé que muchos van a decir que eso no es bueno y que no sé qué, pero pues es lo que hay ahorita. Ahorita me dejó un poquito de agua, para que no se desperdicie la voy a ocupar yo y me voy a meter, porque desperdiciar toda esa agua es bastante la verdad, ahorita voy a echar a mí, ya había grabado este clip, pero como estaba grabando con este, truena, este truena y se escucha así en el video, si se escuchan feo, ya mejor ya no lo voy a ocupar y lo voy a ocupar nada más recién en mi celular, porque así es como, ay, así, con este, no me lo agarro y es más fácil, porque no me gusta agarrar así el celular, no sé, nunca me ha acomodado, o sea, como no más así, y bueno, me ha acomodado más con el agarradera, pero se oye feo, pero bueno, voy a aprovechar a bañarme, voy a apurar porque ya hay que ir por Domine en la escuela, ahora ya les paso un clip de ahí de Domine, están los domines. ¡Pum! ¡Papá! Amigos, pues ya regresamos de los niños de la escuela, Abri pasó a hacer las compras para la comida, pasamos al mercado rápido, y miren, les íbamos, ¿verdad, Thales? ¿Dines qué? Ah, son unas gorritas dulces, en lugar de gorritas de chicharrón y así, les pongo canela, azúcar, y saben deliciosas, también. Están súper, súper ricas, ricas. Y las pueden abrir, yo por ejemplo las abrí así a la mitad, y les puse, ¿cómo se llama? Dulce de leche. Dulce de leche, es como cajeta, las abren y ya le ponen, lo pueden poner lechera, pueden ponerle cajeta, lo que ustedes quieran. Y el otro día también hice unas chamalladas de Miguelito de tamarindo, de Abril apenas está comiendo la suya. Yo me la comí ese mismo día, también hice unas paletitas, esas paletitas están en congelador todavía, pero ellas son para los niños. Ay, les quería mostrar, miren, les quería mostrar mis plantitas, fíjense esta qué grande, ya está. Tiene unas hojotas, miren, esta es mi mano, y miren, están bien grandes las hojas. Y ahí va otra, aquí miren, ya van a hacer otra de este lado. Y está bien grande, está bien bonita. Le gustó ahí ese lugar. Y esta, esta ya está muriendo esta planta, y miren, ya está cayendo de este lado, y está bien grande, está bien bonita. De este lado, tengo más. Miren, tengo esta, igual está bien bonita, esta igual ya está muriendo, ya está seco. Está seco todo esto ya, y miren, ahí va. Acá está otra parecida, esta, pero la que se está muriendo ahora es esta. Miren, esta se está muriendo, le salió un hongo aquí, miren. No se alcanza, no se enfoca, pero es un hongo que le salió. Y pues, ojalá y se recupere, él ha estado cuidando, pero esperemos que se recupere, porque si ya la ven desde lejos, ya se ve bien chiquita. Ya no está tan grande, antes ocupaba toda esta parte de aquí, todo, todo, todo esto. Y no la tenía hasta la esquina, la tenía más o menos hasta aquí. Y abrí, la jalaba, porque luego estorbaban las hojas, luego estorbaban hasta la pantalla, y quien estuviera aquí sentado. Pero, pero, tócala y se recupere. Y acá afuera, tengo otra. Es la última. Hay ropa. Esta es la otra. Voy a bajar. Mira, esta, esta yo la tenía abajo en el piso, pero cuando hay cohetes, el napo se la comía, la mordía y le rompía las ramitas. Pero le está creciendo otra, miren. Normalmente era esta. Bueno, es esta, ¿no? Pero le creció otra de este lado, miren. Esa fue la que le creció. Son diferentes. Y está bien bonita esta también. Está bien suavecita. Esta es dura. Dura y gruesa. Está empezando otra cosa. Y esta está suavecita. Está bonita esta. A esta le voy a echar agua, porque a esta ya le hace falta agua. Y en la leonita esta. Y en la leonita. ¡Suscríbete! ¿Cómo le hizo? 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 ¡No! Me mató ¿Ahí le pongo con X? Sí ¿Qué era ese? ¿Cómo le llaman? Tayran ¿Pensé? ¿Dónde? ¿No? ¿Se quedaría con todo tu piel mamá? ¡No! ¿O tú? No, no puede ser ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿O a ti? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pega tus piernas! Eso 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 ¿No? No, no No ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.